Personajes canónicamente feos en su universo, parte 3 de Titanium. Justamente como los que veremos el día de hoy. Pero antes de comenzar, los poderosísimos saludos del día de hoy van para los miembros en la descripción. Así que prepárate para preguntarte qué pensarán de ti al ver a estos personajes que dentro de su mismo universo son canónicamente feos. No, a ver, sí, pero era el puto grueso. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Por cierto, mi idea para el vídeo de este sábado, a ver qué os parece, va a ser un vídeo que llevaba tiempo ya sacar. Y mi idea sería sacar, porque a día de hoy alguno me ha puesto al día, sería sacar un top diferente, porque serían como 3 mangas que nunca debes leer. El título no será algo así, ya lo voy a ir cambiando, pero son 3 mangas que no debes leer, por X o Y motivo, que ya diré en el vídeo. ¿Qué os parece la idea? Que luego mirad los otros. Tiempo a tiempo. Serena. Empecemos por un puesto que podría ser fácilmente el puesto número uno debido a la sorpresa, pero que tiene varias contradicciones. Cuando vemos algo relacionado a Sailor Moon, no podemos evitar pensar que es el equivalente al... Pero Sailor Moon es fea. ...padre del shonen, Dragon Ball, un anime que globalizó el género de las chicas mágicas y marcó un antes y un después para este estilo. Y cualquiera que fuera ajeno a la franquicia, podría defender lo lindos que eran los diseños de cada una de las Sailors. De hecho, para la edad canónica de estas niñas, que era 14... Nada, número uno, os vais a cagar. Hay uno, lo que pasa es que tengo que encontrar cómo se llamaba, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero solo os diré que sumando los casos del Didi este y del Jeffrey este, sumando los dos casos, no llegan a la cantidad de pedos que hay en ese marco. Solo os diré eso, ¿vale? Solo os diré eso. No os diré nada más, pero tengo que encontrar cómo se llamaba el puto manga, porque no me acuerdo. Ya me apañaré. Sería fácil intuir que su futuro en el modelaje... No, no, no. Son tres mangas que no debes leer porque soy emotivo, pero más turbios o que tocan temas demasiado... Ah, ya lo veréis. Actuación, o lo que sea, estaba asegurado, gracias a que para cualquiera, estas morras se podrían volver el nuevo estándar de belleza. Sin embargo... Este no era el caso de Serena, o al menos sería un caso bastante curioso. En la serie hay muchos momentos en donde no solamente se destaca la torpeza de Usagi, sino también muchos otros atributos no muy buenos. Tanto ella como personajes extras corroboran esto. Desde decir que para ellos ella está subida de peso, es una maledora. Bueno, ya sabemos que los asiáticos tienen un problema muy grande con el tema del peso. Esto no es coña. Recordemos que para los asiáticos, una mujer en Corea, esto pasa bastante, que era que si pesaba más de 50 kilos estaba gorda. ¿Qué pasa? Que no tenía que encontrar la altura. Quiero decir, no lo mismo pesar 50 kilos midiendo 1,50, que bueno, como chica, 50 kilos o 1,50, estarás bien. A ver, no soy nutricionista, pero tendría que estarse en un peso bien. Quizá algo bajito, no sé, dependerá de si es grasa o músculo. Pero si pesas 50 kilos, más de 50 kilos midiendo 1,90, está gorda, ¿sabes? Para no comprender la altura del peso. Educada hasta que canónicamente es fea. Sin embargo, esto se contradice muchas veces gracias a los incontables pretendientes que le llegaban a Serena a cada rato. ¿Inconsistencia? Sí, de hecho sí, pero esto tiene una explicación. Canónicamente y como se podría esperar, Usagi, es decir, su nombre en japonés, es la mujer más hermosa dentro de su manga y en el anime Crystal. No hay comparación. De hecho, para el final de esta obra, se convierte prácticamente en una diosa cósmica, siendo de las mujeres más fuertes y bellas de todo el anime. Pero serían el anime de los noventas en donde se cambiarían muchas cosas del manga, incluyendo que varias personas de esta versión tuvieran a Serena con una percepción totalmente alterada. Esto para hacer mucho más cómica esta versión. Así como, tal vez, si la comparamos con los estándares de belleza voluptuosos, los cuales estaban mucho más marcados antes, esto pues no daba para Usagi, porque estaba chiquita. Así que, en pocas palabras... ¿Por qué era un top 7 en lugar de un top 3? Porque hay que trabajar más. Un top 7 es muy largo. Y se me ocurren 3... Bueno, se me ocurren 4. Entonces, a lo mejor podrían llegar a ser 5. Si me viene uno más a la cabeza. Pero, de verdad, son mangas que... No son mangas... ¡Ay, no debes leer! ¿Por qué no? No, son mangas que no debes leer porque no debes leer. Porque son demasiado... ¡Ah! Por eso, se me ocurren 3, 4, pero me falta el quinto. Entonces, ya, si encuentro el quinto, serán 5. Si no... Es que el número 4 no es bueno. En plan, los números sin pares llaman más la atención al ojo en los títulos de YouTube. Y no es coña. ¿No tenía 14 Serena? Eh... Creo que al principio del manga sí. Pero bueno, hay que... En el caso de personajes de anime hay que fijarse en el diseño, no en nada. Ya sabemos el caso de... No. Pero no sé. No. No va por ahí los tiros. Más tuyo. No, no. No vais a aceptar que mangas son. No vais a aceptar que mangas son. Sería muy raro que alguno aceptara que mangas voy a hablar. Porque no son tan conocidos. Yo creo que no lo vais a aceptar ninguno. Yo diría que no. Yo... Casi al 100% que no aceptáis. ¿Vos a tener una idea? Sí. Dame una idea. Hostia, un manga podría ser mala. Es buena idea. El manga puede ser alguno porro más raro. No, Midori no es. Son desconocidos. En plan, no, 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 no. Podría meter Midori, pero no. Son desconocidos. De verdad. Y Midori lo puedes ver. Es turbio, pero se puede ver. Uno de los mejores protagonistas de todos los tiempos. A ver, no. A ver, puede ser que lo conoce. Pero no se te va a venir a la cabeza probablemente. Son mangas de terror. Ya lo veréis, ya lo veréis. No. De hecho, no los definiría de terror. No los definiría... No, yo no los pondría de terror. Pero, ni siquiera por tener el poder del protagonismo, se salva de ser considerado alguien feo. Dentro del anime y manga Slam Dunk, tenemos a un joven atlético de... Es feo. Está fuertecillo, ¿no? ...un 88, pelirrojo y un ex... Yo leí un manga de un viejo copógrafo que vivía con su nieta. ¿Qué cojones? ¿Cuál es ese manga? Excelente jugador de básquetbol. Ya simplemente con estas descripciones, podría alguien de esta audiencia llegar a siquiera preguntarse si se trata de una persona fea. Pero, aún así, toda su historia nos indica que de hecho, sí se trata de eso. Hanamichi Sakuragi suele ser considerado inmaduro, intenso, feo y... No podrían compararlo con personajes más guapos que él. Pero no... Algunos sí, otros no. Es un poquito de todo. Ya sabéis, de los tops, a mí me gusta hacerlos un poquito variados. No todos por lo mismo, ¿sabes? Además de que constantemente se la pasan haciendo de burlas sobre su color de cabello. Pero tú podrías pensar que esto es de parte de los típicos molestosos de la escuela. Los típicos... Si no, Wadachi. ¿Ese de qué era? No, Tom. ...bullies o envidiosos. Pero no. Esto abarca también a las... No, no es manga H. No es el H. No es el H. Esas mujeres de la obra que han rechazado a Sakuragi. Sí. Sí. Targarito. Pues sus amigos llevan el conteo. Específicamente, 50. Sí. Uf. Son bastante. Son muchas. Así es. 50 mujeres han rechazado a Sakuragi a lo largo... A ver, también te digo una cosa. 50 lo han rechazado, pero ¿con cuántas lo han intentado? Hay que sacar la proporción. Porque claro, hay algunos que ligan mucho, pero claro, porque se intentan ligar a 80 en una noche, ¿sabes? Entonces, claro. No, es que he ligado con un 40. Hombre, claro, tío. En lo que llevo conocimiento, te conozco hace 3 meses, he intentado ligar con 200 mujeres. Largo de su vida. Y si bien, gracias a ser atlético y tener una buena genética, le pueden ayudar... Puede ser, Haru, pero se me hace muy largo el vídeo. Tenéis que comprender también que después está la duración del vídeo. Cuando más largo es el vídeo, más me cuesta editarlo. Y voy con el tiempo justo. No, no, no. Mi idea es intentar grabarlo mañana, empezar a editarlo, y así el sábado por la mañana rematarlo, y no voy el sábado estresado por la tarde haciéndolo. Y el sábado ya grabar el vídeo, si puede ser, para el martes. Y así el martes no voy estresado grabando. No, 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 no. Y ahora lo dije. Al tiempo. Tienes razón, más que 25 más pillados es esta. Hombre, pero la mamá... Probablemente uno de los fantasmas más queridos de la ficción. Un personaje que, a pesar de su diseño simple, enamoró a muchas morrillas en los... Pero se enamoró unas cuantas, ¿no? Tanto, plan, si no tengo entendido, yo es que a Danny Phantom no he visto mucho, pero creo que en su versión normal, plan, de humano normal, de vida promedio, vida normal, creo que enamora a la gótica, ¿no? Y en su versión, con los poderes, creo que enamora a una villana, puede ser o así. Tanto Sam como Danny, hasta el día de hoy, son waifus y juzgandos de muchos. Así es, bagazo. Pero esto no es así dentro de la serie. De hecho, al tener un aire de la fórmula de Spider-Man o de superhéroe con doble vida, Danny debía enfrentarse diariamente contra los clásicos bullies escolares, quienes, al verlo todo flacucho y escuálido, no pararían de molestarlo durante toda la serie debido a su apariencia. Incluso, para las mujeres de su misma escuela, no se trataría de alguien realmente atractivo. Únicamente, esto aplicaría para la única y diferente. Que, de hecho, al juntarse con la rabita del salón y el nerd del salón, esto contribuiría mucho a que la percepción acerca de Danny se hundiera todavía más. Es alguien que sufre de baja popularidad, y sobre todo, antes de obtener sus poderes, era una persona común y corriente en todo el sentido anglosajón de la palabra. Sin chiste y aburrido. Aunque tal vez esto es más que nada por no encajar en el típico cliché de esos años, de un estudiante fornido y jugador de deportes. ¿Qué le pasa en el pelo a esta mujer? ¿Es un demonio? Podría ser Haru, ¿no? Sino más bien verse como alguien finito y delicado, o digamos, normal. Aunque si bien es cierto que todo el mundo empieza a adorarlo después de descubrir su identidad secreta, esto es más al reconocer todo lo que ha estado haciendo como Danny Phantom. Sin embargo, Danny Phantom... A ver, hay que entender también una cosa muy importante. La honestidad está leyendo un poco de esto. Pero hay que entender una cosa. La belleza en hombres y la belleza en mujeres se valora de forma muy diferente. Y la belleza en hombres se valora muy positivamente el estatus. Y eso no es coña, ¿eh? El estatus y el estatus puede ser por poder o por nivel económico, mayoritariamente. Claro, el hecho de tú ser, por ejemplo, famoso, conocido, o tener grandes hazañas, como un poder, por así decirlo, quieras o no, te hace más bello. Sobre todo a ojos femeninos, de manera general, como tío. Y es parte que en realidad debes valorar en la belleza masculina. Porque sí, tu estatus como hombre se valora muchísimo. Esa sí es una realidad. Quiero decir, esto es innegable. La gente se podrá quejar, pero eso es canon lo que estoy diciendo. En plan, el estatus se valora muy positivamente en la belleza de un hombre. Ya sea poder económico o fama, por ejemplo. Por eso ves a youtubers muy pocos desgraciados salir con tiarronas. ¿Por qué? Por la fama, por ejemplo. O famosos en general. Como tal, era una persona que difícilmente le llamara la atención a cual... Niña de suki, niña, mi chingisiga, y no sé cuál es ese. A menos así por nombre, a lo mejor si me lo describes, sí. Si luego piensas en hacer uno de mangas, te recomiendo, te sé que en Island, es muy raro, esclavitud, drogas, y mafias de Isla Este. El secreto, Plan Island. ¿Me quieres ganar? Cualquiera de sus conocidos... También algún son. Estamos con esto. Talma. Universo. Como... No voy a poner obviamente ejemplos. Número 2. Raven. No. No, Raven no puede ser fea. No, no, no. Titanium, con todo el respeto. Me niego a aceptar esto. No, 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 no. Raven, mi gótica culona. No, 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 no. Probablemente la gótica por excelencia. Gracias a sus modelos 3D actuales, cada vez son más los fanáticos que se vuelven locos por ella. Pero canónicamente, esto no aplicaba al 100 en todas sus versiones. Y esto es algo... Ah, bueno, vale. Otras versiones puede ser. La de T-Titans de la serie original. Ni de coña. ¿Será el anime de Midori? Que no. Midori no sale. Eso lo puedo confirmar. Un más impactante, sabiendo que las primeras apariencias de Raven estaban basadas en una mujer hermosa. Yo la conozco por esa serie. No la conozco por nada más. Pero es precisamente aquí donde ella es considerada una rarita, alguien antipática, con voz amargada y tenebrosa, pálida y que ninguna persona normal dentro de su serie querría. Es más... Hombre, al chico bestia le ponía, ¿no? ¿Le iba? Sí, ¿no? El chico bestia sí que había un intento así de flirteo, ¿verdad? Si no recuerdo, ya son años, tío. Hasta a sus mismos compañeros de equipo, tampoco es que les parezca, aunque sea el 10% de atractiva que para nosotros es. Dicho por la misma Starfire, al estar preocupada de quedarse para siempre con la apariencia de Raven. ¿Qué tal si yo tengo que quedarme así el resto de mi vida? ¿Y qué tiene de malo mi aspecto? Y es que, si nos ponemos... Uf, no, eh. No, 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 no. Otomaki, no, Otomaki no. En el contexto de la época, tal vez para nosotros que estábamos chiquitos y abiertos de mente... O, porque tal vez ya veníamos malitos de fábrica, no le ven... Ah, es el poder de las góticas. No sé cuál lo empezaría. Tengo mi teoría, que creo que la primera gran gótica de la ficción probablemente tenga que ver con la familia Adams. La madre. ¿Cómo se llama la madre? ¿Lucrecia era? No me acuerdo. Pero bueno. Pero Raven no. Sí, tiene razón. Ese comentario en el canon te da a entender que... Ojo, aquí no está diciendo Titanium que sea su opinión. Es obvio, está hablando en el canon. Pero Titanium no te lo compro. Veíamos ningún problema a esta mujer sota. Pero de acuerdo a la época de los 2000, realmente si querías representar a alguien como un bicho raro, un rechazado social, la mejor forma de hacerlo era hacerlo un gótico. Y ahí puede tener razón, ¿eh? Lo que pasa es que eso creó un efecto en cadena de hacer que a los nerds y inadaptadores fuera Morticia. Eso, Morticia. ¿Por qué he dicho Lucrecia? ¿Quién es Lucrecia? Bueno, ya, bueno. Estoy fumando un porro ahora mismo y no sé lo que estoy diciendo. En plan, esto provocó el hecho de que, digamos, la amiga nata fuera la gótica culona, ha creado una generación de gente que adora las góticas culonas. En plan, han creado una generación de gente que tiene fetiches por las góticas culonas. Tal vez el ejemplo más actual y un equivalente sería lo que era un otaku en el 2010. Y si bien, sí pudo llegar a conectar con algunas personas era porque eran igual de góticos que ella o porque se trataba de inadaptados sociales con poderes al igual que ella. Pero por más increíble que suene y por más waifu que sea, sus compañeros tal vez la aprecien como un miembro de la familia. Pero realmente, para las personas de ese universo en general, Raven canónicamente no es para nada atractiva. Es tan madre en ese universo, ¿eh? Y número uno... Es que, ¿qué tal Jinx? ¿Qué pasa con Jinx? ¿La hay lol? Es que hay un manga y un jito. Ya, no os voy a espoilear cuál es el vídeo. No, yo ya os he dicho demasiado. ¿Quién es este? No tengo ni puta idea de quién es. ¿Es de The Witcher o algo así? No lo sé, es que no tengo ni idea. Lo sé, mi pequeño Tinium. Estoy igual de sorprendido que tú cuando me enteré de esto. Geralt de Rivia, el protagonista de la franquicia de The Witcher. Ah, ¿es el prota? Vale. No lo sé, no he jugado a tal y no me le dio los libros. ¿Este hombre es feo? Ay, la puta madre. Si eso es feo, estamos en desgracia. Aparte, quien lo hacía este era en la serie, ¿no? Era Henry Cavill, ¿verdad? Que tranquilo, que no se te pare el corazón, mi pequeño Tinium, porque esto no aplica para el tremendo papucho de los videojuegos, ni mucho menos para... Ah, es el del libro, entonces. Ah, bueno, eso ya puede ser. La versión de Henry Papasote Cavill. Hombre, la de Henry Papasote Cavill es... Henry Cavill. En plan, Henry Cavill es el único hombre que convierte a los hombres heterosexuales en no heterosexuales. Bueno, puede ser que haya alguno más por ahí, pero Henry Cavill es la representación de creador de gays. El canon de Raven se quedó con Robin. Además, es inteligente. Fue un hijo de Batman siendo un millonario. Ah, ¿en serio? Aunque, tal vez podría entrar tantito de esto, debido a que su apariencia sigue causando impacto y desconfianza entre muchos civiles. Ojalá parezca más Henry Cavill. Pero su tratamiento físico realmente es innegable. Aún así, donde... Portachón, altote, una melena, buen pelo... ¡Oh! Lo que no aplica esto es en los libros. Aquellos originales escritos por Andrés Sapowski. Donde, si bien no es la criatura más fea de su mundo, en el primer libro de la saga, El Último Deseo, su autor nos deja... Ah, ¿los libros de The Witcher están bien? ¿O los videojuegos han superagado al libro? ¿O no? No tengo ni idea. Más que claro, la apariencia de Geralt. Cito. Harry Cavill parece español para... Geralt no era un hombre atacante. Eh, sí, el actor de Thor puede ser que también. Sí, el actor de Thor también se aplica. Sí, sí. Con el actor de Thor, sí, también se aplica. Aunque, para mí, yo diría que... Preferiblemente Henry Cavill. No sé, también puede ser porque... Tiene ese toque friki y tal. Que sabemos que es un frikazo. Y le suma sus puntos extra, ¿no? Más que a Henry Cavill lo hubieran... Leer comentarios de fans siendo solo sexuales... Él solo podía decir gracias... Es un god, eh. Yo me acuerdo que en entrevistas a veces acababan hablando de Warhammer... Y se ponía todo emocional hablando de Warhammer 40k. Es un god, Henry Cavill. Activo. Los ojos de gato de un color ámbar brillante que poseía... A causa de las mutaciones de brujo... Le daban un aire inquietante. El actor de Superman, sí. Su rostro pálido, casi cadavérico... Y marcado por una maraña de cabello blanco y canoso... Le daba el aspecto de un fantasma. Fin de la cita. Sí, la verdad no es la descripción de hombre más guapo del mundo. Esta es una descripción casi idéntica a la que vemos en los juegos y la serie. Tal vez con la diferencia de que su piel era mucho más blanca... Y por lo dicho, en otras descripciones... Tenía facciones muy afiladas. Casi esqueléticas. Así como... Claro, aquí está más corta show, ¿no? Por así decirlo. Pupilas verticales. Que tal vez para nosotros... Podrían hacerlo tan atractivo como lo vemos en la pantalla. Pero, como nos deja en claro su mismo... Bueno, hay mucha libre. Hay uno que se llama Dew. Que también Mario lo hace. Ah, sí. Ni idea. Es que te parece el pibujo de Henry Cavill. Eso es más probable. No, la ha puesto para baitear. Estas mutaciones eran atemorizantes. Tanto que... Cito. Apartaban a la gente de su lado. Claro. Joder. Vale. Después de esto que queréis ver, chavales. Sé que tengo los... Haru. Me dejó los reels para el próximo día. Los reels tendré que ir copiando y pegando cada reel. En plan, los reels y videos cortos me gusta tenerlos preparados de antes. Porque si no copian y pegar tanto reel, me estresa. Me pierdo mucho tiempo. Me los dejo para el próximo día. Y hacemos un especialito de depredadores. Porque creo que tengo más pasadas de depredadores. Y vemos el siguiente. ¿Qué queréis ver? ¿Vemos el futuro de la franquicia de Dragon Ball? En plan, nuevos proyectos y tal. ¿O vemos el de... ¿Qué tan peligroso es el apocalipsis zombie de plantas contra zombie? ¿Qué queréis? Estas facciones, aunque inquietantes, siempre podrían resultar atractivas para ciertas personas. Como la mismísima Jennifer o Tri. Así como su personalidad y hazañas, son las que le pueden ganar puntos con muchas damas. Sin embargo, lo más común en la vida de este brujo es que todo el mundo lo vea como una persona muy peligrosa. Como alguien desagradable, tanto así que siempre busquen alejarse de él. Pues, se trata de alguien canónicamente muy feo. Curioso. La verdad es que no se ha representado eso bien con Henry Cavill. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Déjanos comentarios. ¿El de plantas contra zombie? ¿Ya no lo habías visto? ¿El de plantas contra zombie lo hemos visto? ¿Qué tan peligroso es el apocalipsis de plantas contra zombie? ¿Lo hemos visto? Bueno, no lo sé. Ahora que lo dices, no lo sé. ¿Lo hemos visto? Yo creo que no, ¿no? ¿No vimos uno de las plantas, pero de los zombies lo hemos visto? Para decirlo, por favor, ¿qué otros personajes tienen diseños waps y vos, pero que dentro de su universo son considerables feos? Alucino. Coméntanos para la siguiente parte. Vale, ok, buen video de Titanium. Buen video de Titanium.